...los ciriales de este palio. Les decía que empezó a procesionar en el año 89, pero ya en el 86 se estrenó una procesión letífica para conmemorar el décimo aniversario fundacional de la cofradía. Se ha producido, pues eso, diez años antes, en el 76. Y entonces figuraba en el cortejo alguno de los enseres que diseñó el director artístico de la cofradía, Fray Ricardo. Gracias. 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 Gracias.